La pelota al corazón del área, la pelota que tuvo miedo cuando vio los puntos del arquero. Si lo claman lo ganan. ¡Y está! ¡Gol! Es ahora cuando se nota si... Todos parece que le van a llegar a este balón que metió Ramsey. ¡Gol! Tendrán que seguir empujando para buscar...